Música Me gusta este conjunto, me gusta Hoy viernes venimos a almorzar a La Plata con mi tía Gaby Mi madrina, la hermana y mi mamá A foodies Y nada, estamos paseando Son las 4 y media más o menos Y como ya saben, el miércoles fue mi cumpleaños Y ya puedo saber el registro, por suerte Así que las estoy yendo a clases de manejo para estacionar Yo olvidé la clase de manejo No fue dentro, no fue todo bien Y ahora vino Cata a mi casa Y vamos a cenar con mi mamá también Cata a mi mamá Pusimos papas y goñeto en el horno ¿Puedo ponerle? Para, ¿qué es eso? Bueno, está lista la comida Tenemos hamburguesa, papas, goñeto y ensalada ¿Qué es esta? La depresión Confirmenme por favor que a ustedes también les pasa Que no pueden más Onda, literalmente Eran las 9 y media y ya habíamos terminado de comer A las 10 ya nos estábamos tomando un té Sí, tipo, se nos ahorran los ojos Y son las 11 y no pueden ver los ojos Pero es el sueño que tengo Y por favor, también confirmenme esto Yo cuando vi a la gente check diciendo eso Decía, no, no, no puede ser Y me empecé a estar tipo pelotudeando Era tipo, comiendo check En el baño check Con mi amiga check Check Chicos, les tengo que poner sus títulos en el siguiente clip Porque no se entiende nada Literalmente, nada Son las 11 y media tan terribles Bueno, voy a dormir Capas me llevo en unos tiktoks O respondiendo mensajes o algo Sacaba un día Buen día Para mi cumpleaños compré mis alumnos veganas En este lugar Y son riquísimas Soy un desastre Tipo, les podría mostrar un mejor video Pero miren esto Es vegano Excelente En el submarino azul El submarino azul Flip check Jojo Drippy El submarino azul Con ustedes El matcha más feo de la historia Terminamos de ver esa película La verdad que No me gustó mucho El trailer tenía pinte Bueno, nada Esa que se espiola Pero es tanto a reír No sé, es de locas No está buena No la recomiendo No sé, es de locas No sé, es de locas Tiene locas Tiene locas ¿Qué es lo que tú le estás a la derecha? ¿Qué es lo que tú le estás a la derecha ? Se pica la derecha ¿Por qué no? Me siento con mis amigos en... ¿Qué es lo que tú le estás a la derecha ? Estamos jugando chancho va Como tú no hay dos Estoy loco De ponerte en cuatro Del sucio nos vamos a ir a dormir Y las chicas se van a quedar bordeando Hace mucho frío No puedo más Miren mi cara Miren mi cara Y tiene la caballa de mi casa Son las 11.50 Tengo que ir a un video rápido Porque lo quiero subir hoy Y no sé si voy a llegar Finalicé el video Me llevo 500.000 horas a editarlo Pero we are done Para los que me preguntan Siempre yo uso V-L-L-O Para editar mis videos Voy a hacerme las uñas Miren O sea, quedan re lindas Lástima esto Miren esto Me acabo de dar cuenta Que iba a ser El primer video de YouTube Que grabo Tenía una 17 ¿Dónde estamos? ¡Estamos en la casa! ¡Estamos en la casa! ¿Cómo te dijo que tú me equivocaste? Tú me equivocaste ¿Quieres ir a tomar? Que es italiano, es el abuelo Pedro Después va a ser papá Una bella cara y una bella cara también Quiero ser tú tan malo y no sé tú A veces... I don't want to be happy And hold it against me